Aquí mi compa nos va a decir como es el verdadero sueño americano, a ver Mira muchachos de aquí, muchos venimos a este país con ese sueño, con ese sueño americano Pero lo que aquí te vamos a decir realmente lo que es el sueño americano Para que nadie te cuente, que tu sepas realmente Y este es el sueño americano amigos Este es el sueño americano, porque es sueñar